Qué fuerte. Bueno, eso lo vamos a ver hoy más tarde en Telefe Noticias. Pero lo que vamos a vivir ahora tiene que ver con el protagonista de la campaña electoral, uno de ellos. Y las cámaras incluso lo siguieron después de las PASO. Hablamos de Dylan, el perro de Alberto Fernández. Me miraba yo y me decía, ¿qué habla este tipo? Vamos a conocer otra curiosidad. Y lo ves a Dylan, el coli de la familia Fernández. Lo sacan a pasear, ahí por Puerto Madero, para que haga sus necesidades, para que haga ejercicio. Juega con Negrita, con Barto, con Lupo, con Zamba. Ah, son los amigos. ¿Quiénes son? Ah, los amigos. Claro. Son de la cámpora los otros. Pero hablábamos de una curiosidad y está relacionada con el paseador. ¿Qué pasa? ¿Cómo se llama el paseador de Dylan? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No sé. Ay, tantos nombres, Germán. Ay, qué sé yo. ¿Cómo es tu nombre? Mauricio. Mauricio cuida a Dylan. Sí. Raro, ¿no? Raro, sí, pero así es. ¿Cómo se porta la mascota de hoy por hoy, el hombre del momento, Alberto Fernández? Bastante bien, la verdad que bastante bien. Es un perro muy tranquilo, joven, le gusta jugar, correr. ¿Antes lo sacaba Alberto o...? Sí, 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 siempre lo sacó. Yo a la mañana lo sacaba, él lo sacaba antes un rato. Yo vengo, lo saco a la mañana un rato, después yo le complemento el paseo acá y a las tardes y a las noches lo paseaba él. ¿Es un perro obediente, hace caso? Sí, bastante obediente. ¿Tiene novia? Tuvo novia hace poquito. Tuvo hijitos, sí, supongo lo saben. ¿Lo ves a Alberto presidente? Pues parece que sí. Bueno, ahí tenés una noticia porque Mauricio lo ve presidente a Alberto. Y qué raro, porque la verdad es que, por un lado, todos los días, Mauricio saca a pasear a Dylan, el perro de Alberto. En este caso. Pero Alberto lo sacó a pasear a Mauricio el domingo, porque la verdad que... Ah, está muy rato. Fuerte, fuerte declaración. No, 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 no.